Ahora nos vamos con información del departamento de Santander porque se conoció la lista de los más buscados y ofrecen una importante recompensa. Así es, la policía de Santander dio a conocer un cartel donde aparecen 12 personas, 12 delincuentes que serían los más buscados en nuestro departamento. En esta lista son 11 hombres, una mujer, uno de los hombres ya fue capturado y los demás son buscados por delitos como los siguientes. Mucha atención, el tema de homicidios, feminicidios, conciertos para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y acceso carnal con menor de 14 años. La situación es la siguiente, la policía de Santander en cabeza de su coronel, Carlos Julio Cabrera, está ofreciendo 5 millones de pesos de recompensa por las personas que den información que pueda llevar a la captura de estas personas. Esto dijo el comandante de la policía de Santander con respecto a esta situación. Ya se tiene el cartel de los más buscados en nuestro departamento de Santander, 12 personas que hacen parte de esta lista y de las cuales una ya fue capturada en las últimas horas, quien estaba requerido por el delito de homicidio y responde al nombre de Mauricio Quitián Franco. Es importante mencionar que se está desplegando toda la capacidad institucional para dar con el paradero de cada una de estas personas para que respondan por sus delitos. Invitamos a toda la comunidad a que se comunique a través de la línea directa celular 314-355-9654 y brinden información veraz que dé con la captura de alguna de estas personas. De lo anterior, la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos con la total absoluta reserva. Muy bien, pues este es el cartel de los 12, bueno 11 ya porque uno fue capturado más buscados en nuestro departamento.